Nikki Haley anuncia su candidatura para convertirse en la próxima presidenta de Estados Unidos. La ex embajadora de su país ante Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur lo ha confirmado en un vídeo publicado en redes sociales. Se enfrentará en las primarias del Partido Republicano a su antiguo jefe Donald Trump. Esta hija de inmigrantes indios ha asegurado sobre imágenes de Xi Jinping y Vladimir Putin que no soporta a los matones. Cuando respondes, les duele más si llevas tacones.